Estos son los juegos de 2017 que tengo en la lista de la compra. Bueno, son los que tengo apuntados. Este mes han salido un puñado más y debería prestarles atención, pero creo que es fácil ver que esta lista no es corta. Oh, pero puede empeorar, porque lo que os estoy mostrando son los juegos que no tengo. Si añadimos todos los títulos pendientes que poseo pero aún no he jugado, la lista queda así. No sé qué me ha pasado este año, pero he sido muy lento con los videojuegos. A esas alturas en 2016 había jugado a treinta y muchos o cuarenta y pocos títulos. Y ahora, ahora mismo la cuenta está en... sin comentarios. Sé que podré llegar a más porque, por ejemplo, tengo Cat Quest en la mirilla y ese dura tres horas. O Little Nightmares que no llega a cuatro. Pero ¿sabéis qué juego sé que voy a dejar pasar y me da igual lo que me digáis? Nioh. Y el futuro para Horizon Zero Dawn tampoco pinta muy bien. Y por muy tentado que esté, sé que Gravity Rush 2 no va a ser una prioridad. Pero nada de esto tiene que ver con que piense que vayan a ser juegos buenos o malos. Vale, quizá Horizon sí, porque lo que llevo jugado está haciendo lo opuesto de convencerme. Pero sobre todo es cuestión de cifras. Para ser más exactos, de duración. Hay muchas cosas que me disgustan de la cultura del videojuego. Que si el fanboyismo estúpido, la reticencia a aceptar lo que se aleje de los viejos cánones. Prácticamente todo lo que tiene que ver con la palabra gamer. Pero lo que interesa ahora es lo que me molesta la idea del videojuego como una suma de partes que prometan más que otorguen. Me refiero a que no veo que se pida solo un juego, sino que debe tener de todo. Misiones secundarias, varios modos, rejugabilidad. Y es como si necesitase agotar todas las posibilidades. Pero eso viene con implicaciones. Implicaciones como que, por ejemplo, un videojuego que puedas completar en una hora y media y sea puramente lineal. Sin habilidades, ni objetos, ni nada. Solo habitar un espacio y descubrir una historia es insuficiente porque no tiene rejugabilidad y no estás haciendo nada. Siento que la gente lo único que quiere es números y más, más, más. Pero prestamos atención al valor de esas cifras. Por ejemplo, el Smash. Tiene un montón de modos de juego, pero el único al que presta atención es el clásico versus. El jugador contra jugador y ver quién gana. Y si alguna vez lo analizo, es el único en el que me voy a fijar porque siento que es lo que define el juego. Ese pedir tanto afecta a los videojuegos y afecta a nuestra visión del videojuego, porque significa que medimos nuestro entretenimiento en euros por hora y pedimos relleno antes que relevancia. Así, se diseñan misiones secundarias que no aportan nada al conjunto, o cosas como los coleccionables y piezas en el videojuego de Mad Max. Y esa necesidad de meter por meter lleva a tonterías como el Wendt en The Witcher 3. Que será todo lo divertido que queráis, pero me pregunto en qué momento un brujador que tiene que salvar al mundo de la destrucción se sentaría a echar una partida a Magic the Gathering. Los Final Fantasy ya son largos, pero encima añaden misiones secundarias que no contribuyen a la historia principal, y si no están, la gente cree que falta contenido. Y después tenemos cosas como el modo contrarreloj de Shadow of the Colossus, que da la vuelta a los combates para convertir algo trágico y bello que forma parte de esta historia tan dramática en una competición de a ver quién mata antes al monstruo. Todo esto es más contenido, pero ¿a qué contribuye? A poco, y desde luego en el último caso, hasta diría que daña a la propia experiencia. Hay más formas en las que el ansia del contenido afecta a los videojuegos. Si tanto queréis, entonces ¿por qué no pagar y que sea así? El videojuego como servicio es una filosofía instauradísima, y diría que es producto de estas ganas del público por exprimir una obra. Uno de los problemas que hubo con el hype de No Man's Sky es que la gente esperaba un videojuego que lo tuviera todo, que les permitiese perderse para siempre. Y la filosofía del videojuego como servicio, o títulos como Destiny, es precisamente esa. Compra esto, préstale atención solo a este título y te daremos contenido, poco a poco, para que nunca te aburras y no necesites más. Matizo, esto ocurre con el componente multijugador, así que no es exactamente lo mismo, pero ¿hacia dónde creéis que hemos ido virando en estos últimos años con la campaña de un jugador? La jugabilidad emergente y obras como The Phantom Pain estoy seguro de que son un producto de Youtube, porque permiten un juego creativo y se venden solo si pones a la gente adecuada jugándolos. Pero también son juegos que no aburren si sabes lo que estás haciendo, y se basan en el espacio, en dar mucho y esperar que las cifras hagan su trabajo. Y si sabes moverte en estos mundos, puedes perderte en ellos durante mucho tiempo, no necesitas nada más. Pero en realidad esto no tiene por qué ser bueno o malo per se. Myth Hog es un juego con muy pocas opciones y que viene bien para jugar en sesiones de 15-30 minutos como mucho, pero cansa deprisa. Y 140 es un título cuya creatividad te hace desear que tuviera un poco más de contenido para explorar sus ideas. Siempre he visto a GTA como una víctima de su propio formato. Tiene que durar cientos de horas y ser variado y extenso, incluso si eso significa que su campaña sea una recolección de eventos que de vez en cuando se ven conectados por los hilos de un guión que viene y va. Pero por otra parte, Fallout New Vegas necesita su extensión. Una experiencia corta no permitiría disfrutar de este mundo que a veces te pide caminar despacio y escuchar cada sonido, cada diálogo. Tienes que poder perderte o sentir que hay una historia en cada ciudad, porque eso te invita a mirar al horizonte y explorar. Y me quejo muchísimo de que Persona 5 es más largo que un día sin pan, pero si durase 10 horas perdería una parte importante de su identidad. Porque ese formato de calendario, el gestionar tus días, cada pequeño paso que das, el proceso de mejora de tu personaje que habla sobre la recompensa de la disciplina, todos son elementos necesarios para la experiencia global. Pero tampoco quiero decir que el formato actual sea el idóneo. Podemos encontrar un término medio de 30, 40 horas. Y quizá no haga falta que el juego dure todo un año o que debamos ir a mementos para grindear. No es sólo cuestión de reajustar la duración, lo que realmente importa es el contenido. Lo que no me gusta es cuando un videojuego no respeta el tiempo de quien lo juega, que sienta la necesidad de alargarse porque sí, o que termine cuando todavía queda mucho por contar. Bastion es corto y aún así hay partes en las que se me hace pesado, porque no está haciendo más que darme niveles por completar, sin que ocurra nada. Y sólo tengo que matar enemigos y llegar hasta el final. Pero cada turno en una partida de Civilization tiene sus consecuencias y efectos en los turnos sucesivos. Y por eso cuando lo juego me engancha y lo disfruto tanto. Quiero que los videojuegos sean más conscientes no sólo de su tiempo, sino del nuestro. Porque la mayoría sois adultos y tenéis o tendréis trabajos. Y entonces, cuando no haya tanto tiempo para dedicar a todos esos títulos de 40 horas o 70 horas, no os hará tanta gracia que un juego os haga dar vueltas para alargarse y así llenar algún cupo. Los videojuegos deben durar lo que necesiten, no lo que se exija para que la gente se sienta mejor gastando. Cambiar esto no es fácil, porque significa cambiar la perspectiva del público y acabar con el debate del euro por hora. Y sí, los videojuegos AAA son caros, pero también son caros de producir. Y aunque no quiera pagar los casi 70 euros que vale una superproducción para jugarla durante dos horas, hay proyectos como Hellblade, que dura unas 7 horas y cuesta 30 euros que marcan el camino a seguir. Más juegos por menos dinero y menos duración significan más experiencias al final del día. En el tiempo que me pasó Horizon Zero Dawn, habré jugado a muchos videojuegos más pequeños que me costarán menos. Y que quizá no me cambien la vida, pero sí darán algo distinto. Nuevo, ¿aumentarán mi bagaje sobre el medio y sus posibilidades? El debate de la duración en realidad es uno de mentalidad, de perspectiva, de cómo se contempla el videojuego. Si lo vemos como un producto, nos darán productos y entonces serán innecesariamente largos a cambio de que el público sienta que ha invertido bien su dinero. Y oye, me gusta divertirme, me gusta jugar a Overwatch de vez en cuando. No es malo que haya distintos tipos de videojuegos, pero sí es malo que se exija que todos tengan que ser iguales. Igual de largos, igual de falsamente completos. Nadie va a jugar a todos esos modos de juego. Están ahí para llenar espacio. Esto es algo que Inuendo Studios dijo hace ya un tiempo con un video fabuloso sobre Call of Duty. La campaña está ahí porque tiene que estar, porque la gente espera que esté. Pero luego se critica o sobre todo se ignora, porque la mayoría ha venido por el multijugador e incluso entonces sólo están por ciertos modos. El resto existen para adornar, porque el juego es muy caro, pero es muy caro porque exigimos esos adornos. Al final lo importante no es el tamaño, sino el uso que le das. Igual que las po- Salao! 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 ¡Que dér! ¡Que dér!"